Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Jamel Las Esenciales y de Deli Doterra? Estoy aquí con mi esposito y quiero que él les platique cómo se ha sentido con... Con mi dotación de Metapower. La verdad me ha ayudado bastante, me he sentido con mucha energía. Este me lo tomo una vez, una o dos veces al día, depende de cuántas actividades tenga. Luego de repente, ya saben, tenemos un niño de tres años, es muy demandante y tengo que tomarme dos sobresitos para tener bastante energía. Y también mi esposa me pidió este pastillerito, donde traigo todos mis esenciales. Vamos a masticar el chiquito. Le puse el Digicent, el Metapower este. ¿Cómo te lo tomas este, mi amor? Este y este me lo tomo cada comida. Y me tomo el Digicent con el Metapower Asist, cuando es mi comida más fuerte en el día. Todavía le puse extra chiquitos y las chiquitas, que son para cuando tengas antojo de lo dulce. Miren, lo más bonito de este asunto es que él ya está tomando responsabilidad de usar su Metapower. ¿Me da amor? Sí. Ah, ¿esto cómo lo usas? A este me tomo cuatro gotitas sublenguales todas las mañanas. Miren, mi esposa guapísimo. Que tengan un bonito y bendecido fin de semana. Suscríbanse al canal de Deli y Udoterra. Vengan a Gemelas Esenciales, un muy buen grupo para hacer este negocio. Hasta luego. Déjense un like, suscríbanse y si este video les sirvió, compártanlo. Bendiciones. 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 Bendiciones.